... Encantados de la visita del presidente de la Diputación, ahora que acaba de tomar posesión. Sabemos que es una de las primeras ciudades que visita en esta provincia y, bueno, dentro del marco institucional en el que nos movemos, pues vamos a intentar seguir trabajando en todos los proyectos que tenemos comunes y que todo siga igual o intentar mejorar lo que hemos hecho hasta ahora. Y hoy no nos vamos a plantear grandes retos, sino vamos a hablar de todo lo que se está haciendo, de todo lo que se ha hecho hasta ahora y vamos a ver si podemos darle continuidad a todos estos proyectos. La segunda visita que realizo a un municipio de la provincia de Jaén, la semana pasada visité al municipio más pequeño, el municipio de Hinojárez, y hoy lo hago con la segunda ciudad más importante en cuanto al número de habitantes, que es Linares, ¿no? Y nuestro objetivo es seguir trabajando de la mano de la corporación municipal, del nuevo equipo de gobierno, para que la Diputación Provincial no dé ni un solo paso atrás en lo que ha sido nuestro compromiso con esta ciudad, en el ámbito cultural, en el ámbito deportivo, en el ámbito de la generación de empleo y de la generación de riqueza. En ese sentido, pues ponernos a disposición del Ayuntamiento de Hinojárez para seguir trabajando como lo hemos hecho en los últimos años en los que la Diputación Provincial ha hecho un gran esfuerzo, una gran inversión desde el punto de vista económico en esta ciudad y queremos seguir manteniéndolo. ...de la Argentina Bobadilla, que no nos afecta directamente ese tramo porque está en el término provincial en el que está, pero que es fundamental para el punto de vista de la logística en la provincia de Jaín, de manera especial para lo que es el puerto seco de Linares, el centro logístico de Andujo o el centro logístico de Bailén. Por lo tanto, reiterar ese compromiso que le vamos a exigir al Gobierno de España en comunicaciones ferroviarias, como vamos a exigirle al Gobierno de Andalucía en otros aspectos, como son las comunicaciones por carretera, como puede ser el no dar ni un solo paso atrás, en temas sanitarios, en temas educativos, en temas de políticas sociales. ... ... ... Gracias.